Hola Piscis, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar leyendo para ti ahora es la lectura general de enero 2020 vamos a ver Piscis, como se presentan para ti las cosas en este enero de 2020 vamos a ver que te trae este inicio de año como siempre si te gustan estas lecturas, regálame tu like ahí donde me veas, en la red social donde te guste verme regálame tu like porque de esa forma los motores de búsqueda te van a seguir trayendo hacia todo mi material Piscis, Piscis, empezamos, empezamos un mes bonito yo lo veo como un mes de que sale algún tipo de situación que te hace decir Dios existe, por fin me salió esto, por fin tengo, se ha hecho justicia en mi vida por fin mi vida avanza esto es un poco lo que yo tengo para ti en esta lectura hay posibilidades, hay justamente formas de decir venga yo tengo fe, no, 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 era un cuento sale un poco el sol en mi vida entonces yo lo veo como un excelente inicio de año con proyectos muy afortunados proyectos que van a ir creciendo, ramificándose en el tiempo, en este año y hay un tema, no sé si son documentaciones, papeles que te tenían sufriendo pero van a salir a tu favor esos papeles, esos documentos van a estar saliendo a tu favor y esto te va a llenar así como de gozo yo creo que eran unos papeles o unos documentos que te tenían bastante preocupado o preocupada así es que a nivel del trabajo, a nivel del trabajo veo satisfacciones veo felicidad, veo justamente un crecimiento para ti tal vez es una condecoración la que te dan, tal vez es un aumento de salario, de sueldo y yo veo que sí que hay un crecimiento en tu persona cambios muy positivos cambios que pensabas que no iban a suceder pero que al final vinieron casi como sin darte cuenta para la gente de Xpisis que está buscando trabajo a ver, Xpisis, mira que sí que veo posibilidades en un trabajo que te puede salir un poquito más de cara al futuro porque es como que es una meta que está un poquito alta yo no sé si estás tratando de pasar con validaciones entrar a cierto trabajo que es como muy especial me dice, va a ser muy importante la estrategia que te montes para llegar a ese objetivo estudiantes yo creo que los estudiantes van a tener una gran carga mental este mes que los va a tener un poquito de cabeza pero hay gran suerte todo sale bien pero necesitas como un gran esfuerzo no es un esfuerzo inhumano no es un esfuerzo imposible hay parte de fortuna que te acompaña pero hay como mucho esfuerzo de tu parte este mes para lograr tus objetivos vamos a ver que a nivel del dinero de alguna forma las cosas avanzan yo creo que te sientes o que estás ganando más o que hay mejores perspectivas o que por fin terminas de pagar algún tipo de deuda o ganas un dinerillo extra por lo cual se acaban un poco los sufrimientos y te sientes de alguna forma un poquito más estable ¿vale? cargas familiares que vas a estar teniendo estos días por amor tal vez te tengas que movilizar a ver cómo está la familia cómo está ese familiar cómo está esta gente a la que tú quieres tanto ¿vale? eso también te trae como una especie de apertura del corazón porque tal vez tengas en algún momento el corazón entornecido o de alguna forma tengas un poquito de aflicción a nivel del corazón ¿vale? pero a la vez te expande ser te humaniza te vuelve una persona más vibrante y y y más humana ¿vale? esta es la palabra preocupaciones entonces por la casa preocupaciones por los tuyos preocupaciones por la familia pero que te digo las cosas no hay mal que dure 100 años las cosas se van a estar arreglando tal vez este mes para algunos tal vez un poquito más allá pero todo tiene una especie de solución pronta yo creo que este mes vas a estar con una visión más feliz de la vida tal vez simplemente porque te compares con otras personas que están más afligidas como esto de los familiares y entonces ahí te puedes dar cuenta o o o corroborar ¿no? lo feliz que eres lo bien que estás lo que tienes para estar como más tranquilo más tranquila ¿sí? los temas familiares vamos a decir que siempre pues mira ves nos nos obstaculizan un poco la vida porque quisiéramos arreglar porque quisiéramos mejorar porque quisiéramos decir lo que los demás deberían de hacer acuérdate que me dicen los charms los ángeles están contigo la gente los espíritus de los de los familiares también están ahí prestando un apoyo y van a facilitar para que las cosas sucedan de mejor manera por eso también tenemos la carta del sumo sacerdote que nos está hablando de ese apoyo incondicional de Dios del universo como le quieras llamar a nivel también entonces de la pareja a ver a nivel de la pareja vamos a decir que yo veo como que Pisis presta atención para hacer mejor las cosas y de forma más cariñosa pide consejo tal vez y puede estar hablando con otras personas para ver justamente qué hace con sus temas de pareja que le cuestan tanto a ver si esto por fin termina de funcionar o no funciona Pisis representa que le cuesta muchísimo sacar temas adelante y es posible que la pareja de Pisis pues le ponga las cosas difíciles este mes porque él o ella también ve las cosas como muy complicadas en esta relación hay gente que va a estar pensándose seriamente si esta relación avanza si esta relación vale la pena si Pisis está en otra relación aparte y ahí van a surgir tal vez celos tal vez miradas tal vez cuestiones complicadas en ese sentido vamos a ver si Pisis encuentra el amor este mes a ver Pisis las cartas me hablan de de no tener las cosas claras de andar buscando pero un poco a ciegas eligiendo a ciegas a una persona que me pone luego ¡ay! se me ha caído pero hasta no sé dónde el charm aquí está se me ha caído hasta el suelo Pisis me dicen en las cartas el amor está cerca mira bien analiza bien no entregues tu corazón tal vez a la persona equivocada el amor llega pronto a tu vida pero tal vez no es esta la persona adecuada tal vez la llave de la felicidad es simplemente actuar con un poquito más de sabiduría ¿sí? guiarse más por digamos una especie de sexto sentido el amor está cerca pero también está cerca y te ronda la gente que no quiere una relación estable o que no quiere directamente o sea que no le gustas de verdad más allá de algo pasajero y eso va a ser importante me sale Pisis como con ganas simplemente de enamorarse con ganas tal vez hasta de buscar a una relación del pasado que me dice no funcionó no va a funcionar ahora y es más es posible que Pisis se encuentre con alguien que está ya atado a alguien más y así todo Pisis se quiera montar su pequeña película de que esto podría funcionar ¿vale? Pisis yo espero que tengas un excelente inicio como me lo han mostrado las cartas un excelente inicio de 2020 que todo sea fortuna para ti que todo sea felicidad para ti y muchas bendiciones nos vemos pronto bye bye